Señoras y señores, este lunes veintiséis de agosto presentamos al grupo más taquillero de la ciudad de Puebla. Grupo, los quiero. Los. Con sus temas que los han llevado a la cima del éxito. Desde la colonia argentina, el hijo del pueblo, el señor Arlujo Aguilar, sonido cóndor, sonido cóndor. Hasta la victoria siempre. A veces tengo ganas de volver a verte y sé que es imposible porque ya no estás. Además, el sonido del barrio, sonido amistad Caracas del señor Víctor Pérez. ¡Vámonos! El caballero. Amistad Caracas. Este evento es traído por empresas Interméxico. Sonido frecuencia, quimientos setenta y cinco. Invitan a toda la banda de México de EFE. Toluca. Veracruz. Puebla. Tlaxcala. Cuernavaca, Morelos. Pachuca, Hidalgo. Tijuana, Baja California. Evento cien por ciento sonidero. En el Salón de Ohio's Hall. Localizado en cuarenta y dos cero uno, el Cajón Boulevard, San Diego, California. Noventa y dos ciento cinco. El evento empieza desde las ocho de la noche hasta la una y media de la mañana. Te esperamos, no faltes. Allá nos vemos. Tlaxcala. 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 Tlaxcala.